En materia de empleabilidad, la Administración Municipal de Bello informó que durante el cuatrienio se organizaron por lo menos 14 ruedas de empleo en las que participaron más de mil vellanitas, más de 50 empresas y por lo menos 500 personas lograron conseguir un empleo decente. Durante este cuatrienio, un total de 14 ferias de empleabilidad se llevaron a cabo en el municipio de Bello, espacios gestionados por la Dirección de Desarrollo Económico en convenio con el SENA y las cajas de compensación familiar que sirvieron de encuentro a empleadores y personas en condición de desempleo con el fin principal de fortalecer la formación laboral en los vellanitas por medio del cubrimiento efectivo de las vacantes ofertadas. Ha tenido unos logros interesantes. El primero fue la renovación de la autorización del servicio público de empleo. O sea, el municipio de Bello cuenta con este servicio y tiene unos aliados importantes, pero aquí viene la gente a buscar mucho postulaciones, también vacantes, visitas a empresarios. Dentro del plan de desarrollo se cumplió la meta, incluso se superó. Son más de mil o dos mil personas que se han postulado y muchas de las que se han colocado. De los que más se han colocado ha sido en el sector de la construcción, de los sectores que más han pedido este tipo de personal. Otro logro que se ha tenido con el diseño de la ruta de empleabilidad es la política de empleo digna y decente. A la ejecución de las ferias de empleabilidad se suma la autorización del funcionamiento de la Agencia Pública de Empleo por parte del Ministerio de Trabajo, consecuciones de la actual administración que permitieron descentralizar este tipo de procesos y que dejaron como balance 50 empresas registradas, mil personas postuladas y 500 más con el logro de una vinculación laboral exitosa.